Y en otro caso judicial, el Tribunal Sexto de Descendencia Penal continúa escuchando los testimonios de personas propuestas por el Ministerio Público en el proceso que se sigue contra el expresidente del Congreso de la República, Eduardo Meyer, y Raúl Quirón de la entidad MDF, donde fueron depositados 82.8 millones de quetzales de los fondos del organismo legislativo desaparecidos en el año 2008. El Ministerio Público busca establecer y mostrar ante los jueces la responsabilidad penal de cada sindicado, aunque de momento el ente investigador no ha comprobado en bolsa de quien terminaron los impuestos de los guatemaltecos.